¡Bienvenido a México! Muchas gracias. Es una celebridad en Corea. Ustedes no se imaginan la gente que lo para en la calle, cómo lo conocen. Y estás aquí en México, estás sentado acá con nosotros, y Roger y yo lo decíamos, ¡qué orgullo! ¡Qué orgullo que los mexicanos demuestren su talento en el extranjero y en un lugar tan difícil como Corea! Tan distinto, ¿no? Sí, ese es el otro lado del mundo, tiene otra cultura, otras costumbres. Pero estoy muy feliz de estar aquí después de mucho tiempo y ya ni sé cómo comportarme aquí en la televisión de México porque es la primera... ¿Qué onda, compa? ¿Cómo están? Allá son más tranquilos y más serios, ¿verdad? Sí, allá es de reverencia, allá es de puro respeto y todo, pero aquí sí siento una vibra como más de fiesta y me siento mucho más encantado. Oye, Cristian, hace mucho tiempo no estabas aquí en México, siete años viviendo allá, pero tres años sin pisar de solo mexicano. Tres años, correcto. Cuando empezó la pandemia yo tenía el plan de venir. Ya no pude al final y pues estuve allí encerrado y ya al fin se me dio. No sabes la cantidad de tortas que me he comido. ¡Qué rico! Tacos, tortas de pierna con queso que me encanta. ¿Qué es lo que más extrañas de aquí de tu país? Pues yo creo que la calidez de la gente, porque la gente es muy cálida. En Corea no es que no sean cálidos, pero es que tienen otra forma de expresar el cariño y el amor. Aquí en México la gente te va, te saluda, te dice, te habla y es algo que sí sentía que extrañaba por dentro, pero no sabía que extrañaba. Eso es importante. Ahora, mucha atención a esta historia, porque seguro les va a inspirar a ustedes. Este hombre se va a Corea y allá comienza a ser un fenómeno. Platícanos un poquito cómo es que llegas, cómo te presentan un programa de televisión, un mexicano, qué estarías haciendo allá. Y de ahí no te han soltado. Sí, bueno, el programa que fue un parteaguas en mi carrera allá se llamaba El Juicio Normal. Era un programa de debate. Eran 11 extranjeros debatiendo en coreano. ¿Ya sabías el idioma? Ya sabía el idioma en ese entonces. Y debatíamos acerca de las cosas que estaban pasando en Corea y fue un programa que fue un boom en Corea. Sí. Porque era muy nuevo, era muy diferente. Y ver extranjeros hablando y debatiendo en coreano no era algo común. Yo entré como el representante mexicano, estuve un año y medio en ese programa. ¡Guau! Y la gente empezó a reconocerme y a reconocer México de una manera diferente. Yo empecé a presentar muchos aspectos de la cultura, de la naturaleza, de las tradiciones, todo lo bueno que tenemos. Y empezó a cambiar un poquito la imagen de México que tienen allá en Corea. Oye, y de ahí a ser alguien del show business, cantas, actúas, eres un gran artista también. Sí, bueno, en Corea estar en el entretenimiento significa que tienes que hacer todo. ¡Ah! Sí, con razón no iba a triunfar. Sí, ya los vi bailando hace ratito también. Aquí hacemos de todo. Hay que bailar, hay que cantar, hay que, por ejemplo, tener buen humor, ser bueno para hablar, etcétera. Y pues una de las cosas que me caracteriza, siento yo, es que me gusta intentar nuevas cosas, nuevos retos. Y he participado en programas de canto, también he participado en dramas, en dramas coreanos, actuación. Y es siempre una sensación bonita ver cómo el público de otro país te aprecia y aprecia lo que haces. ¿Cuál es la visión de los mexicanos allá en Corea? ¿Cómo nos ven a nosotros? Pues si nos ven como alguien, por ejemplo, cuando yo me presento en coreano siempre digo, yo yo gané a México eso, en Cristian, Burgos y Mirá, Pamás y Mirá. Es lo que digo, significa, soy Cristian, vengo del país de la pasión. Sí, claro. México. Nos caracteriza el fútbol también. Sí. Y pues una que otra cosa mala también, pero pues ahí estoy... Ahí estamos limpiando. Exacto, estamos haciendo el esfuerzo. Oye, ¿y las mujeres cómo son? O sea, tienes club de fan, ya lo vimos a través de las redes sociales. ¿Cuál es la diferencia entre los fanáticos mexicanos y los fanáticos coreanos? Guau, pues los fanáticos mexicanos siento que son mucho más expresivos, ¿eh? Sí. No solo en redes sociales, sino también en persona. En Corea, como existe esta cultura de no me acerco a tu espacio personal, te saludan de lejos. Sí. O a veces llegan y te dicen, ¿te puedo dar la mano, por favor? Y ya nada más te dan la mano. Es eso. Pero aquí en México, ¿cómo estás? Acá estás en el baño y me pasas en el auto. Oye, ¿ya acabaste? Te puedes tomar una foto. Vamos a hablar del K-pop porque creo que Corea se conoce en todo el mundo por este género musical. Has entrevistado a grandísimas estrellas de K-pop. Platícame un poquito de eso. Así es, bueno, entrevistado a, bueno, Super Junior, por ejemplo, es uno de los grupos muy populares aquí. Sí, sí, sí. Recientemente entrevisté a Enmix, Momoland también, que estuvieron aquí en México. Es muy interesante conocer esa parte de Corea porque es una industria musical que no tenemos aquí. Es un entrenamiento muy diferente y es algo también que me gustaría compartir aquí en México y es por eso que voy a dar pronto unas conferencias para la gente para que pueda saber un poquito más acerca de la cultura coreana, el K-pop y todo lo demás. ¿Eres embajador ya de México en Corea? Pues, bueno, soy el embajador cultural. ¿Cultural? El embajador cultural, pero sí me lo han reconocido incluso de la embajada. Marcelo Ebrard estuvo contigo, ¿no? Así es, estuvo conmigo y me lo han reconocido organizaciones ya gubernamentales y eso me da mucho gusto. Qué orgullo, ¿eh? Tienes una estrella. Ay, gracias. Te tocaba. Qué bonito que lo estás haciendo con muchísima pasión. Perdónanos que no te pusimos la alfombra roja porque te mereces una alfombra roja. Ay, qué lindo. ¿Por qué? Porque eres una celebridad y qué gusto tenerte y que seas mexicano. Muchísimas gracias. Gracias, Cristian. Aquí es tu casa. Venga la alegría siempre que vengas a México. En coreano, en coreano. Venga la alegría en coreano. Venga. Hemboki Onura. ¡Eso! ¡Te ayúden más! Felicidades.